Importante victoria fue la que logró el equipo de Potosinos Fútbol Club al vencer de visita a León Gen, con marcador de 3 goles a 2 en partido correspondiente a la cuarta fecha de la temporada. Con este resultado, la escuadra que dirige el técnico Alfredo González Tawilán llega a 6 puntos con dos encuentros jugados, mientras que León suma su cuarto descalabro consecutivo y sigue en el fondo de la clasificación general del grupo. Fue un primer tiempo nivelado en donde la escuadra de León buscó tener el control de las acciones y crear diferentes opciones de gol, ya que no podía sobre todo de local sumar una derrota más a su cuenta y ante esto estuvo buscando el marco rival con su insistencia. Pero Potosinos Fútbol Club luego de que logró acomodarse en el terreno de juego empezó también a crear oportunidades de gol, que lamentablemente no se pudieron concretar y así se fueron al descanso de medio tiempo, sin que se pudieran mover los cartones. Para el segundo tiempo, las acciones mantuvieron el mismo ritmo y al minuto 56 de tiempo corrido se abrió el marcador, con una excelente anotación de Roberto Ángel Ortiz en un pase filtrado para poner arriba a Potosinos Fútbol Club. Sin embargo, el gusto no les duró mucho, ya que en el minuto 78 el cuadro de León Yen empató el marcador a un tanto. Después, en el minuto 74, Norio Briones del Potosinos Fútbol Club logró concretar un rechace de la defensa rival y de esta forma volver a poner arriba a su escuadra con marcador de 2-1 y cinco minutos después llegó la anotación de Matías Díaz en un centro por derecha, el cual fue rematado de cabeza por Matías y ponen los cartones 3-1. En el minuto 82, León se acercó a los cartones 3-2 y por más que insistió, no pudo empatar y finalmente sumó otra derrota a su cuenta. Gracias. 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 Gracias.